Chicos chicas, para este vídeo el reto de likes consiste en que tenéis que dejar 6 likes por segundo y tenéis todos y todas que dar like con el hombro derecho Y si llegamos en total a los 35.000 likes, conseguiréis encontrar al amor de vuestra vida, ya sea chico o chica Así que yo si fuera vosotros os dejaría like ahora mismo, repito, 6-6 por segundo con el hombro derecho Y tenemos que llegar a los 35.000 para encontrar el amor, ay que bonito es el amor Debería estar a punto de llegar Witte Zunderini, debería estar a punto de llegar a la cita que he preparado para esta magnífica noche Mirad que bonito lo dejé todo, voy, 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 que si no llevo tarde Hola cariño, ¿cómo estás? Hola cariño Estás muy guapa como siempre Gracias, mira, estoy mirando para arriba porque ahí están las estrellas como tú Oye, ¿me vas a mirar a mí o vas a seguir mirando para arriba? Te estoy mirando No, baja la cabeza, quiero que me mire sin la cara de Erp Hola Anda, pasa, 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 que ya tengo preparada la cena Ah, vale, me has hecho la cena ¿Sabes qué cena? Qué hermoso, qué cena La baby po... No, es broma, es broma, es broma Mira, ¿qué te parece? Ay, qué mono, qué mono, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Eh, pero escucha, pero antes de poner... O sea, antes de la cena, escucha, hay que ponerle reto de likes Eso mismo te iba a decir, mi amor No va a ser el reto En este vídeo tienen que dar 6 likes por segundo con el hombro derecho Espera, espera, ¿cómo, cómo? Para, 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 para ¿6 likes por segundo con el hombro derecho? Sí, con el hombro derecho O sea, que tienen que coger el celular, acercarlo al hombro y con el hombro lo tienen que hacer Sí, dale a like Sí, y tiene que llegar a 30.000 likes para encontrar el amor de sus vidas Oh, vale, ya entiendo, vale Si todo el mundo deja ahora mismo 6 likes por segundo con el hombro derecho Y llegamos en total a los 30.000 conseguirán encontrar el amor de sus vidas Correcto, cariño, sí Qué lindo, oye, y que también se suscriban, que se nos olvida Tienen que suscribirse también, ¿no? Y se tienen que suscribir muy importante Eso es, oye, por favor, deja de mirar así Por favor Ay, perdona ¿Qué pasa? Para, que me pare muy nervioso, mira, mami, normal, carajo Bueno, pues... Sí, es la cena Hay un problema, eso sí, que no tengo la silla Tengo que quitar esta silla para poder colocarla donde me quiero No pasa nada, cariño De hecho... Esperaré No sé si se podrá romper esta silla En fin Oh, sí que se puede romper la silla, vale, perfecto Un momentito, un momentito Hala, ya está Bueno, estás lista para la cena Mira, he preparado noodles esta vez para cenar No encontré tampoco mucha más cosa Quería prepararlo así Tengo ganas de desayunarte ¿De qué? De desayunarte ¿Qué es desayunar? Pues desayunarte a besos Ay, qué lindo A ver, espera un momentito Eh, ¿qué tal vez te vas a beber? Lindo, no, linda Eh, un chocolate con leche Vale, toma, aquí tienes Chocolate con leche No, ese no, el otro No, el otro no te lo voy a dar ¿Por qué no? El otro está prohibido Oye, pero me lo puedes tirar, cariño Agárralo, te lo he tirado No, estoy detrás en la cocinilla Pero... Aquí tienes, corazón Muchas gracias, mi amor Yo es que como estoy a dieta Me voy a beber un buen zumo Té, zanahorias Oye, ya vale, ya vale No absorbas tan fuerte, carajo Oye... Perdona, cariño Eh, espera un momentito, ¿vale? Es que no sé por qué tengo la sensación De que hay alguien más en casa Un momento, ahora vengo, ¿vale? Cállate aquí Sí Pero solo somos tú Y yo Una canción de drama Adiós Eh... Venga, ahora, ¿vale, cariño? Venga, hasta luego Vale, creo que hay alguien más Porque... No sé por qué antes me pareció Escuchar un ruido extraño En la habitación de Pankyri No hay nadie En la habitación de Elias Quizás este Elias aquí dentro ¿O qué? No, Elias tampoco está Eliasito tampoco está, tío No me digas que... Espera un momento Dime que no... A ver... Hola Eh... Eh... Hola Eh... Masi, ¿estás dentro de tu habitación? Eh... Sí Por algo es mi habitación, ¿no? ¿Puedo entrar? Eh... Sí Vale Eh... Eh... Masi, ¿qué haces encima de los plátanos? ¡Hombre! ¿Qué pasa, amigo? ¡Para, para! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas al pasillo? ¿Dónde vas al pasillo? Adiós, amigo Venga, me voy Pero, pero, ¿por qué vuelves a entrar en la habitación? ¡Qué broma, qué broma! Que me meto otra vez Venga, va Pero, pero... Ah, vale Escucha, escucha una cosa Eh... Escucha una cosa, Masi Eh... Ese tío me estás echando, tío Pues me voy, me voy No te echo Necesito que me hagas un favor, Masi Verás, necesito silencio absoluto, ¿vale? Es que está mi novia ¿Cómo que...? ¿Tu novia? ¡Uy, te zunderina! Sí, ha venido... Ha venido a verme En una cita romántica No, tú no hagas ruido Y no salgas de la habitación, ¿vale? Vale Pero yo había quedado con una chica, ¿eh? ¿Cómo? ¿Con qué chica? Con una chica que conocí el otro día Ya, 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 ya te la presentaré ya Eh... Vale, vale, ya me la presentarás Eh... Bueno, que... Eso, que te dejo, ¿vale? Que no salgas de la habitación No, no Eh... No, no, no voy a salir de la habitación Que es una franca, amigo Vale, pues... Solo voy a estar atento, ¿vale? Si tocas la puerta... Bueno, seguramente entres por abajo, ¿vale? O sea, que... Vale, vale No te va a molestar, ¿vale? Vale, venga Hasta ahora, Masi Suerte con la pibita Gracias Qué querá que el Masi, chaval Qué amable que es Qué buen compañero Qué buen amigo es Eh... Cari... Cariño, ¿dónde se ha metido? Niño, ¿dónde estás metido? ¿Tú por qué no está...? ¿Escuchan una puerta? Ah, estará afuera A ver... Hola Hola No, ¿dónde se ha metido? ¿Dónde está? Eh... ¡Muita Zunderina! ¿Dónde estás? Vale, quiero que se está escondiendo Creo que quiere jugar al escondite Ay, mi amor Quiere jugar al escondite Aquí dentro No, aquí dentro No, no está Aquí dentro No, tampoco ¿Y dónde está? Es verdad ¿Dónde está? ¿Qué es ese beso? ¿Qué es ese ruido? Demonios Ah, estará Estará en mi cama, ¿no? No, tampoco Eh... ¿Qué ha sido eso? Guapo ¿Cómo que guapo? Momento Dime que no Espera un momento Espera un momento Vamos a ver Dime que no No me digas que... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Hola, cariño ¿Qué tal? ¿Pero qué haces besando a Masi? Eh... Ah, este es Masi Ah... Hola No, es que se me perdió Déjame en paz Déjame en paz Larga de casa Larga, fuera Fuera de casa Fuera Cariño Lárgate No quiero ni verte Lárgate ¡Lárgate! 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 ¡Me ha roto el corazón! Déjame en paz Déjame en paz Cariño, que le estaba quitando la mancha que tenía En el cachete Eso es mentira Te has estado besando y le has llamado guapo No, no Estaba diciendo que mi novio es muy guapo Que te calles Que no cuela Déjame en paz Fuera Cariño, que no Yo solo te quiero a ti Si estamos casados Desde luego estás ciega, eh Ah, estás aquí Lárgate Déjame en paz Vete con él No te quiero Con mi amigo Con mi puñetero amigo Pero él no sabía nada ¿Cómo que él no sabía nada? Y que él no sabía que yo soy tu esposa Él sí lo sabía Yo se lo dije Y tú fuiste igual Pero Cariño No vuelvas a entrar aquí No te voy a abrir la puerta Se acabó A tomar por saco la cita A tomar por saco todo Ya está Ala Los noodles A tomar por saco Los platos También La lamparita esta del culo Que también puse aquí Pero cariño Que te den Déjame en paz No somos nada Se acabó Te has ido a besar con mi amigo En mi propia casa En nuestra cita romántica Pero eres una monstruo ¿Me oyes? No tienes corazón Lárgate Lárgate de mi casa Lárgate Fuera Cariño Todo tiene una explicación Cariño Por favor No me pegues Amigo Era Amigo Lárgate 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 Fuera 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 Para ello Es que A ver Nacho ¿Qué? Era todo un experimento social Que te pires No Me da igual Ala Toma por saco Que pesadita Ala si pues eso Que te duela todo lo que quieras Me da igual Ya está Te has besado con mi maldito amigo Te has besado con mi maldito amigo En mi maldita casa En una cena Que le preparé romántica Es que ¿Por qué es así? ¿Por qué la vida me trata tan mal? Ay Dios mío ¿Qué hice yo Para merecer esto? A ver Los platos Que te dé por saco Déjame en paz Pesadilla Pero que lo podemos arreglar Que te calles No quiero arreglar nada contigo Monstruo Aquí Y la maceta Y la flor Y todo aquí dentro Es que Ya había preparado todo esto Con todo Que te pires de mi casa Cariño A ver Déjame explicarme ¿Vale? Eh Cariño 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 ¿Qué quieres? Uy ¿Qué vamos a cortar? ¿Pollo? No, pero Lárgate de mi casa He dicho Que te vayas de mi casa No, no quiero saber nada tuyo ¿Pero qué no entiendes? Cariño, 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 cariño Cariño Vale, a ver Todo tiene una explicación Vale, yo a ti te quiero Te amo como a más nadie en el mundo Eh Todo tiene una explicación ¿Qué? ¿Por qué le besas a él? Que no le besé ¿Le has besado? No, era una broma ¿Qué le has llamado guapo? Ya, era una broma Para ver cómo reaccionabas Para ver si realmente me querías Porque hay veces que No sé Te has vuelto un poco Insensible conmigo Y dije Bueno, quiero saber si realmente Siento algo por mí Y si se va a poner celoso Y se va a cabrear Porque si realmente me querías Pues te iba a molestar ¿No? Y si no me querías Pues te iba a dar igual Pero como Te has puesto a ti Vale, y si supuestamente era para eso ¿Por qué lo hiciste en secreto? Porque No, no lo hice en secreto Si lo hiciste en secreto O si lo hiciste en secreto Y además yo a él le avisé De que eras mi novia No, pero Sí Claro, él accedió a hacer esta broma Porque yo para llamar tu atención Dije en alto guapo Y cosas así Para que no se escuchara Pero ¿Por qué lo hiciste escondida ahí Y no lo hiciste en otro sitio? ¿Por qué tuviste que ir a su habitación? Para que fuera más impresionante Y fuera como Una sorpresa ¿Por qué fue tan apasionado? Sorpresa Sí, vamos Estoy súper alegre ¿Por qué fue tan apasionado el beso ese Que le diste contra la pared? Bueno, para que pareciera real Fuera Cariño De verdad ¡Fuera! No lo voy a repetir por una tercera vez Cariño Yo te quiero a ti, cariño Vamos a solucionarlo aquí Ven Acabo Voy a acabar contigo Fuera Lárgate Lárgate Ahora Lárgate Lárgate La gente Va a poner en los comentarios Que quieren que haga contigo ¿Y nuestro hijo? Fuera Fush Fush Es fuera de broma Que te vayas ¿Pero qué lo entiendes? De que te vayas Madreta sea ¿Cómo? Dios Pesadilla Vale Un momento ¿Matado? No, 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 no No lo he matado No lo he matado Seguro que vuelve a aparecer En plan tal En plan de Seguro que sí Eh Eh Coño, qué susto, tío Vale, fuera de casa Venga Fuera Fuera Lárgate Cariño Pero de verdad Vale No te vas tú de casa Voy a la casa de Sel Y voy a hacer cosas con ella Venga Hasta luego ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes tú? Sí Sí Tú ¿Te vas con mi amigo? Pues yo me voy con mi amiga Adiós Hasta la próxima Pero Sel Sel Dios, la casa te la tiene a mí Yo construí Madreta sea Sel ¿Quieres acabar ya tu puñete de la casa? No está Me cago en la leche ¿Qué pasa? ¿Qué? Cariño Yo creo que ya está bien Era una broma Te lo digo en serio Pero es que a mí no me hace gracia esa broma Bueno, pues perdona No quería ofenderte, vale Además, estabas gozando esos besos con él No, no Yo solo gozo contigo, mi amor ¿Por qué mientes? No miento No me vuelvas a besar Que no quiero tus sucios besos Que la gente diga en los comentarios que hago contigo Si te dejo y me voy con Sel O te dejo y me voy con otra chica Pero, cariño Y mientras tanto, por favor Última vez que lo digo Fuera de casa Vete Pero, no me quiero ir Vete Pero, cariño Vete Vete Adiós Esto es un adiós Pero, ¿dónde dormir esta noche? Me voy a la cama Necesito dormir para olvidar esto Buenas noches A todos y a todas Sí Buenas noches A ver si consigo dormir No, no 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 no